A ver, vamos a hablar de Vicente Fernández, ya que todo mundo me lo andaba matando, pero Vicente Fernández Jr. yo creo que está muy protegido por alguien y veo noticias de, vaya a ser abuelo Vicente Fernández Jr., veo integrante de un bebé en su familia, una hija o alguien de su familia, vaya a tener noticias en cuestión de un bebé.